Bienvenidos a descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de acciones no deterministas. Como estuvimos viendo en el último vídeo, que era el vídeo introductorio a los ambientes complejos, decíamos que había dos situaciones que íbamos a cambiar. Uno era que ahora ya las acciones no iban a ser deterministas y otra es que el ambiente y el entorno no iba a ser totalmente observable, sino que iba a ser parcialmente observable. Vamos a empezar por las acciones no deterministas, ¿de acuerdo? Luego ya veremos el tema de los entornos parcialmente observables. En cuanto a las acciones, bueno, cuando las acciones no son deterministas, tenemos que cambiar un poquito, vamos a empezar por cambiar algunas cosas. Entre ellas, las que vamos a cambiar, la primera cosa que vamos a cambiar es aquello que decíamos de la definición del problema. Cuando nosotros teníamos un grafo, teníamos que definir el problema de una forma concreta y, en base a esa definición, luego podíamos definir los diferentes algoritmos que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer dos cambios en cuanto a la definición del problema. El primero que vamos a hacer es el cambio en el modelo de transición, ¿de acuerdo? En el modelo de transición, recordemos que cuando nosotros estábamos en un estado, aplicábamos una opción, la que fuera, y obtenemos un resultado. Hasta ahora, bueno, pues era esta ejecución de este pseudocódigo. Decidíamos un problema y obteníamos el resultado de, en el estado en el que estábamos, aplicábamos una opción, una acción, perdón. Y eso nos devolvía una única acción. ¿Por qué? Porque al ser determinista, cuando nosotros estábamos en un estado concreto y ejecutábamos esa acción, bueno, pues nos devolvía un nuevo estado, ¿de acuerdo? Y ese nuevo estado era la nueva situación que teníamos y, pues, seguíamos avanzando en la búsqueda. ¿Ahora qué ocurre? Pues que ya no va a devolver un único resultado, sino un conjunto de posibles resultados. Claro está, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con la probabilidad, pues podríamos decir que, bueno, pues algunos de ellos tienen más probabilidad de ejecutarse que otros, ¿de acuerdo? Y de hecho, en el mundo de la probabilidad, en el enfoque de probabilidad, ya veremos, veremos viendo cómo, cuando hacemos una acción, pues obtenemos realmente un conjunto de probabilidades, de efectivas, de posibles resultados y sus probabilidades. Y, normalmente, lo que suelo hacer es aplicar la acción que tiene más probabilidades, ¿de acuerdo? Pero en este caso no vamos a ir por ahí, porque en este caso estamos en el enfoque de grafos, en el enfoque de probabilidades ya lo veremos, y en el enfoque de grafos simplemente vamos a decir, pues, que se pueden dar una serie de resultados, ¿vale? Uno más probables, otro menos probables, pero, bueno, no vamos a tener en cuenta la probabilidad de ellos, sino simplemente que pueden darse, ¿de acuerdo? O sea, no se tendrán en cuenta las posibilidades, las probabilidades de que ocurren, sino vamos a tener en cuenta que se pueden dar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer cambio. Este método del pseudocódigo ya no va a devolver un único estado, sino que va a devolver un conjunto de posibles estados. Entonces, hay que tener en cuenta a la hora de generar el pseudocódigo, ¿de acuerdo? El segundo cambio, bastante importante, lo decíamos, o lo introducíamos ya en el vídeo anterior, es el cambio en cuanto a las soluciones. Ya no va a haber una única secuencia de acciones, es decir, tenemos un estado inicial, generamos todo el árbol, hasta que encontramos un nodo, que es un nodo solución. Lo ideal es que sea la óptima, pero en definitiva, un nodo solución. ¿Qué pasa? Que como ese nodo solución, por así decirlo, tiene apuntado, su nodo apunta al padre, y este al padre, y este al padre, bueno, pues al final llegamos al nodo raíz. Y esa secuencia, por así decirlo, de acciones, ¿vale? Pues era la solución, ¿de acuerdo? Desde el nodo raíz hasta el nodo hoja, nodo solución, bueno, pues podemos determinar un único camino, que era único, un único camino, en el cual, bueno, pues era la secuencia de acciones a ejecutar. Ahora no, ahora lo que vamos a tener con los programas de contingencia, ¿vale? Va a ser lo que se llama un plan de contingencia, donde puedan aparecer condicionales, lo que decíamos en el vídeo anterior. Aquí he puesto un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Realmente, nosotros, en vez de tener, ¿qué sería la solución de un, cuando no tenemos, o sea, cuando no es determinista? Pues cuando es determinista, la solución es acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, ¿de acuerdo? Y acción sería, bueno, pues cada una de las acciones en una lista, por así decirlo, una lista de acciones, ¿de acuerdo? Para simbolizar la lista, pues he puesto estos corchetes, ¿de acuerdo? Pero en definitiva es una lista. Ahora lo que vamos a tener es otra cosa, bueno, un poco más compleja, es, nosotros realizamos, por ejemplo, una acción, ¿vale? Pero cuando vamos a ejecutar la siguiente acción, primero tenemos que comprobar si esta acción ha, bueno, pues ha obtenido la situación, el estado que nosotros deseábamos, ¿de acuerdo? Si el estado en el que ahora ya nos encontramos es el esperado, esto de estado igual a esperado es el tema de las percepciones que veíamos en el vídeo anterior. Nosotros tenemos que, por así decirlo, detenernos y ver cuál es, percibir, por así decirlo, observar cuál es el estado en el cual ha quedado, después de realizar esta acción. Si el estado en el cual ha quedado es el esperado, pues entonces, entonces ejecutamos una lista de acciones, ¿de acuerdo? Porque más sea, bueno, al hecho de que sí que estamos dentro de, por así decirlo, del camino esperado, pues ejecutamos una lista de acciones. Pero si no, tenemos que ejecutar otra lista de acciones diferente que corrija, por así decirlo, esa situación. Por ejemplo, si el robot ha patinado, por ejemplo, estaba intentando ir hacia adelante y por lo que sea, porque el suelo está resbaladizo, porque está inclinado o porque incluso está inclinado hacia abajo y él pensaba avanzar nada más que un metro y ha avanzado cinco, ¿de acuerdo? Todas esas situaciones, pues son situaciones en las cuales no esperaba y entonces tienes que ejecutar otro tipo de acciones. Por ejemplo, aquí, lo he hecho muy simple, pero esto realmente si se pueden dar más de, o sea, es decir, aquí es como si se pudieran dar solamente dos situaciones, ¿no? Pero si se pueden dar más, en vez de un sí, entonces habría que especificar en plan casos, ¿vale? Casos o como lo queramos determinar en el cual dijéramos, si el estado es el esperado tal, está en esta lista de acciones. Si el estado es este otro, entonces está en esta lista de acciones. Así es. ¿Eso qué es lo que hace? Eso lo que hace es que si os dais cuenta, lo que estamos generando es una especie de árbol, ¿de acuerdo? Es una especie de árbol que realmente será un subárbol del árbol completo de búsqueda, ¿de acuerdo? O sea, nosotros tenemos el árbol de búsqueda y realmente lo que estamos haciendo es que en ciertos nodos, pues tenemos en cuenta que se pueden ejecutar, pues dos acciones diferentes, ¿de acuerdo? O sea, es decir, se pueden ejecutar, puede ser posible que ocurra un estado y entonces tengamos que ir por una rama del árbol o que ocurra otro estado y tengamos que ir por otra rama del árbol. Y entonces, de esa forma, hay que tener en cuenta esas dos ramas. Entonces, realmente esto lo que genera es eso. Es decir, en vez de una lista secuencial, ¿vale? Lo que tenemos es una especie de árbol en el cual, en ciertos momentos, pues tenemos que comprobar mediante percepciones el estado en el que estamos y según el estado vamos a ejecutar una lista de acciones u otras. Y eso lo que hace es una ramificación definitiva de las acciones. Y, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que ahora ya la solución, pues es un poquito más compleja. Con lo que a la hora de aplicarla, a la hora de aplicarla no va a ser simplemente como decir, o sea, esto es algoritmo, lo que ahora es un plan de contingencia, entonces a la hora de aplicarla no va a ser tan simple como decir, ejecuta la acción 1, ejecuta la acción 2, ejecuta la acción 3, ejecuta la acción n, ¿de acuerdo? Sino que vamos a tener que ejecutar la acción, obtener percepción, ver si estamos ahí. Si estamos, pues ejecutamos una rama del árbol. ¿Que no estamos? Pues ejecutamos otra rama del árbol, ¿de acuerdo? Entonces, otra, en definitiva, pues son listas de acciones, ¿de acuerdo? Estas listas de acciones, por así decirlo, pues puede ser como esto que estamos viendo aquí. Aquí también puede ser, ejecutamos otra acción y veíamos el estado y vemos si es el esperado y si no se ha decidido. Por eso digo que se pueden ir ramificando, ¿de acuerdo? Si os acordáis, cuando estuvimos viendo en búsqueda informada el algoritmo A estrella, estuvimos viendo una variante en el cual hablábamos de lo que eran las búsquedas IO, o los árboles IO, ¿de acuerdo? Eso nos introducía una mejora en la búsqueda A estrella que se llamaba búsqueda A O estrella, ¿de acuerdo? Entonces, estuvimos viendo ya algunas cosas, yo ahí no quise avanzar mucho, incluso no puse pseudocódigo, debido a que decía, bueno, pues ya cuando sean los problemas concretos, veremos ya, bueno, pues este tipo de soluciones en concreto. Entonces, simplemente hice una especie de introducción, pues lo que voy a hacer va a ser revisar o recordar esa introducción, si queréis podéis ir a ver el vídeo, ¿de acuerdo? Simplemente en la parte de búsqueda informada se llama búsqueda A O estrella, y hablábamos de eso, de que había las búsquedas IO, en definitiva, era un árbol en el cual íbamos a tener dos tipos de nodos, los nodos O y los nodos I, ¿de acuerdo? Los nodos O son formas alternativas de solucionar un problema, y en definitiva, se usan cuando no hay incertidumbre, es decir, en definitiva, lo que hemos visto ahora, hasta ahora, mejor dicho, son árboles, en los cuales, pues las búsquedas normales que hemos visto hasta ahora, pues serán árboles en las que todos los nodos serían nodos O, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, ya de lo que hemos visto justo en la diapositiva anterior, cuando hablaba de que, bueno, pues se tiene que generar un árbol, en el cual, bueno, pues en ciertos momentos tenemos que comprobar el estado, y según el estado tenemos que ejecutar un nodo u otro y demás, bueno, pues todo eso genera un ejercicio como de árbol y demás, bueno, pues si os habéis estado dando cuenta, pues se puede aplicar relativamente por este tipo de técnicas de una manera, bueno, que encaja bastante, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, hasta aquí, es decir, hasta aquí es lo que hemos visto hasta ahora, es decir, si no hay incertidumbre, si no hay incertidumbre en ese nodo, bueno, pues lo que se aplica es lo que hemos visto hasta ahora, lo que vamos a hacer es, cada tipo de acción que se puede ejecutar, pues se ramifica, ¿de acuerdo? Se crea un nodo hijo, y simplemente, pues, se busca la solución en una de ellas, si se encuentra la solución en esa, o se descarta el resto de hijos, por así decirlo, nos quedamos con eso, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que hemos visto hasta ahora, formas alternativas de solucionar un problema, ¿de acuerdo? Y se usa, como digo, cuando no hay incertidumbre, cuando no hay incertidumbre. ¿Qué pasa si en un momento dado sí que hay incertidumbre? Si en una acción puede haber incertidumbre, porque, ahora, tened en cuenta que cuando estamos hablando de acciones con incertidumbre, si hay incertidumbre, hombre, puede ser que tengamos acciones en las que no hay incertidumbre y en las que sí, y esas que es en las que sí, es lo que hace que en un momento dado estemos en un interno no determinista. Bueno, pues cuando sí que hay incertidumbre, ¿de acuerdo? Tenemos lo que se llaman nodos I, ¿vale? Lo que hace el nodo I es dividir el problema en sus problemas, ¿de acuerdo? En el A estrella precisamente era lo que utilizábamos, es decir, lo que hacíamos era descomponer el problema en sus problemas, de forma que se obtenga la solución parcial de cada una de ellas, ¿de acuerdo? De esos sus problemas. Y al final, lo que hacía ese nodo, el nodo I era combinar de alguna forma esas soluciones parciales para obtener una solución completa, ¿de acuerdo? Una solución final, por así decirlo, puesto aquí, a esa parte, ¿vale? Eso ahora en cuanto a las búsquedas A estrella. ¿Cómo se aplica, o sea, cómo vamos a aplicar aquí dentro de nuestro ambiente no determinista, cómo vamos a aplicar los nodos I? Pues realmente, si nos damos cuenta, realmente en el nodo I los subproblemas son soluciones a los posibles estados que pueden darse como resultado de una opción, que no es determinista. Es decir, los nodos realmente, los subproblemas, por así decirlo, cada uno de los nodos I, van a ser realmente posibles estados que se puedan dar, ¿no? Nosotros estamos en una situación, vamos a ejecutar una opción y esa opción puede provocar que, bueno, pues podamos estar en el estado tal, que es el esperado, pero también podemos estar en el estado cual y el estado tal, ¿no? Es decir, podemos estar en tres estados diferentes, ¿no? El esperado sí, pero pueden darse otros dos estados más. Entonces, eso lo vamos a modelizar mediante los nodos I. ¿Qué pasa? ¿Cómo se combina? Bueno, por lo que se combina realmente es que en ese nodo lo que vamos a hacer es un condicional, ¿de acuerdo? En los nodos O lo que vamos a hacer es que lo único que vamos a ver es la opción que se ha ejecutado, de esa forma se va ejecutando secuencia, pero en los nodos I lo que vamos a generar es un condicional, ¿vale? Si el estado es tal, pues ejecutamos esta rama del árbol. Si el estado es tal, ejecutamos esta otra rama del árbol. Y si el estado es tal, pues ejecutamos esta otra rama del árbol. En definitiva, vamos a ejecutar un hijo u otro dependiendo del estado. Pero eso no lo sabemos a priori. No sabemos cuál es el estado que se va a dar, entonces tenemos que volver, tenemos que volver las tres planificaciones, ¿vale? Los tres subplanes, por así decirlo. De ahí que diga que realmente las soluciones no son una secuencia, sino realmente es un árbol, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que analizar en cada momento. Si nosotros estamos en una acción que es determinista, entonces en ese caso no hay incertidumbre y utilizamos lo que hemos visto hasta ahora, a los nodos O, que son los de nodos que hemos visto hasta ahora. Pero si la acción es incerte y incertidumbre, pues lo que tenemos que hacer es ejecutamos esa acción, ¿de acuerdo? Y esa acción no va a llegar a un nodo O como hasta ahora, que es un nuevo estado, sino va a llegar a un nodo I, ¿vale? Un nodo I que lo que va a hacer es dividirse. Va a dividirse en diferentes... va a dividirse en diferentes hijos, ¿de acuerdo? Que en un momento dado cada hijo es un posible resultado, ¿de acuerdo? Pues bien, para empezar a recordar o al mismo tiempo introducir este tema, he creado este gráfico, que en definitiva es el mismo gráfico que puse con la búsqueda A o estrella, ¿de acuerdo? En este gráfico, bueno, pues los nodos O los he hecho como si fueran círculos, ¿de acuerdo? Y los nodos I son cuadrados, en el cual hay un arco, ¿vale? Debajo de ellos para indicar que estas acciones en realidad, bueno, pues son ese tipo de acciones que estamos diciendo que son diferentes estados que se pueden dar después de ejecutar la acción. ¿Cómo se podría en un momento dado...? ¿Qué podría simbolizar esto? Bueno, pues nosotros en un momento dado aquí, en este nodo O, lo que estamos diciendo es que o podemos ejecutar esta acción o podemos ejecutar esta otra acción, ¿de acuerdo? Esta acción de aquí es determinista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se ejecuta no hay incertidumbre y entonces lo que va a generar es un nodo O como hasta ahora, ¿de acuerdo? Pero esta acción de aquí es no determinista. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a generar un nodo I, ¿de acuerdo? En el cual lo que vamos a ver es que al ejecutarse se pueden llegar a dos estados diferentes, este estado de aquí y este estado de aquí, ¿de acuerdo? Y entonces en un momento dado, si cuando nosotros en un momento dado ejecutamos las acciones, ejecutamos esta acción, mejor dicho, bueno, pues resulta que el resultado es este, pues ejecutaremos esta parte de aquí. Pero si el resultado es este, pues ejecutaremos esta parte de aquí. En definitiva, lo que estamos haciendo es generando nodos acorde a las necesidades que nosotros vayamos teniendo, ¿vale? Entonces, de antemano tenemos que saber cuáles son las acciones que son deterministas y cuáles no, para que de esa forma en un momento dado podamos generar el árbol, ¿de acuerdo? La solución, pues la solución en definitiva, aunque aquí no lo he puesto porque es simplemente un ejemplo, lo que va a obtener es una parte de todo este árbol, por ejemplo, la solución puede ser que vaya por esta rama o puede ser que vaya por esta otra, ¿de acuerdo? La solución en definitiva es un subárbol en el que todas sus dos hojas son solución, ¿de acuerdo? Son objetivos. Hasta ahora, cuando tenemos una secuencia, lo único que necesitamos es que el nodo hoja, por ejemplo, este de aquí, pum, 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 bueno, pues este de aquí fuese solución. Entonces, la solución sería esta acción, esta acción y esta acción. O mejor dicho, al revés, ¿no? Primero ejecutar esta, después esta y después esta. Entonces, con eso nos bastaba. Ahora no. Ahora en un momento dado, imaginamos que la solución esté por aquí, bueno, pues en un momento dado tenemos que tener en cuenta de que la solución va a ser ejecutar esta acción y según el resultado que se dé, podemos ejecutar, por ejemplo, este y este, ¿de acuerdo? Imaginamos que aquí nosotros hemos llegado a una solución aquí, este es el nodo solución, pues ya tendríamos una rama. De este de aquí, tenemos una rama ya solucionada. Ahora nos falta solucionar el otro. Pues a lo mejor resulta que estos dos son solución y como estos dos son solución, pues entonces también no lo serían. ¿La solución cuál sería? Pues sería esto de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí, quitando este nodo, porque este nodo no sería solución, más esta parte de aquí, que la mod tiene que ser solución, ¿de acuerdo? Es decir, como hemos dicho, los nodos sí tienen que, lo que hacen dividir el problema en dos, se tienen que solucionar, en dos o en n, ¿de acuerdo? Se tienen que solucionar cada una de esas, por así decirlo, sus problemas y luego combinarlo, ¿vale? La combinación, como digo, simplemente generar en la lista de acciones un condicional, ¿de acuerdo? Si es por aquí, pues tres cuartos, ahora mismo a lo mejor resulta que las soluciones este, este, este y este, y ya hemos encontrado la solución, pero, y lo veremos realmente en una secuencia, ¿vale? Pero puede ser que vaya por aquí y entonces resulta que esto dos se da solución y entonces, ¿cómo se da solución? Ejecutar primero esta acción, ejecutar luego esta, y dependiendo del resultado que se dé, pues ejecutamos esta o esta, ¿de acuerdo? Entonces, como por eso decía, que la solución en definitiva es una especie como de subárbol, una parte, un subconjunto, un subárbol, del árbol completo de búsqueda, ¿de acuerdo? Bien, este vídeo simplemente ha sido como que dice una introducción al no determinismo, ¿de acuerdo? Lo que más me interesa es que os empecéis a quedar con el hecho que para tratar el no determinismo con la búsqueda en grafos, lo que utilizamos son grafos I, O, ¿de acuerdo? O, bueno, realmente árboles I, O o búsquedas I, O, ¿de acuerdo? Claro, está, me diréis, bueno, pero es que algunas acciones pueden tener más probabilidad de otras de ejecutarse y a lo mejor nos interesa ejecutar, nos quedamos con la que tiene más probabilidades, etcétera. Eso es el enfoque determinístico tratado con probabilidad, que es lo que estamos viendo en el otro lado, ¿de acuerdo? Cuando nosotros en un momento dado estamos haciéndolo así, con búsquedas I, O, realmente no estamos diciendo, esta acción puede tener más probabilidades de esta o más posibilidades de ejecutar, no, nos estamos obviando eso, simplemente estamos diciendo, se pueden dar estas dos o tres o cuatro estados diferentes si ejecutamos esta acción y vamos a tener preparado un plan, ¿vale? Para solucionar esa contingencia, o sea, es decir, el hecho de que no sea el estado que nosotros esperábamos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, en un momento dado, aquí lo que estamos generando son este tipo de árboles I, O, ¿de acuerdo? Y, en definitiva, lo que van a devolver son, pues, como decía, una lista, que, en definitiva, dentro de esa lista, lo que vamos a tener son, pues, condicionales, ¿de acuerdo? Esperemos que, además de condicionales, se puede, bueno, pues, puede haber situaciones en las que se puede aplicar bucles y demás, pero eso lo veremos en vídeos posteriores. De momento, como digo, simplemente esto ha sido un poco en plano introductorio, ya no os preocupéis porque ya en los siguientes vídeos vamos a ir viendo poco a poco estas técnicas, como digo, estos grafos de búsquedas I, O, y vamos a ver pseudocódigo, etcétera, etcétera. Así que, no obviaros, simplemente era para que entendierais que cuando tenemos que tratar con determinismo, como digo, cuando no estamos tratando con probabilidad, pues, lo que vamos a hacer es utilizar grafos I, O, ¿de acuerdo? Poco más, ya sabéis, me gusta que participéis y colaboreis. Si tenéis cualquier comentario, duda o lo que sea, o pregunta, lo dejáis abajo en los comentarios y yo os contesto en cuanto pueda. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle me gusta, que siempre anima y siempre ayuda. Y recordad suscribiros al canal, que estoy publicando tres vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes, ¿de acuerdo? Y como veis, bueno, pues vamos ya avanzando en técnicas bastante interesantes y que, bueno, pues pueden ser ya más aplicables al mundo real, ¿de acuerdo? El mundo, por ejemplo, estas técnicas se suelen utilizar en el mundo de los juegos, en el mundo de las aplicaciones para móviles, etcétera. Entonces, puede ser interesante, ¿de acuerdo? Incluso en logótica, en exploración, en fin, son ya técnicas que tienen más aplicaciones en el mundo real. Entonces, bueno, pues empiezan a ser interesantes. Si estáis suscritos, pues mejor que mejore. Además, me ayuda ahí, ¿de acuerdo? Y poco más, ya sabéis. ¡Hasta pronto!